Argentina, siendo el tercer exportador neto de alimentos del mundo, enfrenta una contradicción profunda. Uno de cada cuatro jóvenes no puede cubrir sus necesidades alimentarias básicas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destacó en un informe que Argentina ha mantenido su posición como un importante proveedor global de productos esenciales como maíz, harina de soja y trigo. Sin embargo, el crecimiento exportador argentino no se ha traducido en mejoras internas. La pobreza en el país supera el 50%, con un 18% de la población en indigencia. Entre los chicos, la situación es más alarmante. La pobreza juvenil alcanza el 62% y la indigencia el 25%, con una especial vulnerabilidad en las mujeres jóvenes. Además, seis de cada diez muchachas o muchachos están desempleados, mientras que muchos trabajadores formales no logran cubrir una canasta básica. Este contraste resalta una desigualdad cada vez más marcada. Los beneficios económicos de los sectores más pudientes no logran mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población. El posible pacto Ricardo-Colombo-José Otavis en su máxima bullición, luego que la exestrella de Bailando por un sueño, viene siendo vapuleada con informes periodísticos. Su fundación Amarte Argentina no terminó de edificar un complejo habitacional en Monte Caseros, el que se ilunda con la crecida del río Uruguay, pero sin embargo, pudo construirse una fastuosa mansión en esa localidad. Dicen que el otrora novio de Vicky Zipolitakis pensó que el kirchnerismo sería eterno y erró en los cálculos. Otavis, quien salió electo consejero por corrientes del PJ Nacional, ahora bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, fue denunciado penalmente por una asociación civil junto a otras personas, entre ellas Juan Grabois, hace dos meses atrás por defraudación. La trama hasta donde se pudo conocer, es que parte del expediente sea traccionado al Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde reina Gustavo del corazón de Jesús Fresneda, íntimo amigo de Colombia, y posiblemente duerma el sueño de los justos. Interpretar que la historia se presenta como una fábula, es no entender la política de corrientes. La causa por la que Angelina Leciux y Jorge Corona, ex intendentes de Perugorría, fueron condenados y encarcelados, debía desarrollarse en el Fuero Federal por tratarse de malversación de fondos nacionales, no obstante, a ambos los sentenció la justicia provincial cuando no debía hacerlo por competencia. La farsa se construyó para presionar judicialmente al senador nacional Kamao Espínola para que no solo apruebe el piego de Fresneda, sino que sea el quien impulse su designación. Y así fue. En el recinto ante el asombro de propios y extraños el ex medallista olímpico defendería la postulación del hombre del Opus Dei. El expediente de la imputación de Leciux y Corona estaba en manos de la jueza Cristina Potzer Penso, quien por ese entonces subrogaba el Tribunal de Paso de los Libres a donde llegó de la mano de José Martínez Llano. Los memoriosos del foro de esa localidad, relatan que la hoy polémica jueza federal de Goya aceptó desprenderse de la causa, a cambio de un cargo de funcionario para su hoy ex marido en la justicia de Corrientes. El acuerdo se cumplió. Horas atrás el ex parlasur Alejandro Carlen aseguró que la Cámpora le quiere regalar el partido justicialista a Ricardo Colomi. Su posición no estaría tan errada, Otavis es uno de los fundadores de la agrupación de Máximo Kirchner. También se supo que tras el escrache que sufrió quien fuera participante de los shows de Marcelo Tinelli, sobre todo La Nación Más y el tres veces mandatario de Corrientes, desistiría del arreglo, considerado despurio. La Cámpora no, Otavis y compañía le quieren entregar y regalar el partido a Ricardo Colomi. El gobierno de Corrientes inició el desmantelamiento de la sede histórica de Vialidad Provincial para construir un nuevo centro administrativo en esa manzana, ubicada en Avenida 3 de Abril entre Catamarca, San Lorenzo y Rivadavia. La obra de más de 37 mil millones de pesos, fue adjudicada la polémica Panedile Construcciones, cuyo dueño es Hugo Alberto Droganetti, quien alguna vez tuvo problemas carcelarios por la causa Cuadernos, un caso que no terminó de resolverse porque las pruebas primero se dijo que se quemaron y después aparecieron copias, pero todas manipuladas y corregidas. Aunque el dato que sobresale, es que los trabajos de demolición del legendario predio, según cuentan las malas lenguas, le fue asignado a la empresa Vial Victoria Sassu, propiedad del hijo del presidente del organismo Vial Luis Pablo Cardoso, quien le cedió las acciones en 2023 cuando se convirtió en funcionario público, siendo un contrato de varios millones de pesos. De ser cierto, no quedaría muy prolijo que digamos. Este martes habrá una mínima de 15 grados y una máxima de 25, con el cielo totalmente despejado. Excelente clima en la ciudad de Corrientes con descenso de la temperatura. Mira los audiovisuales de TV Tarahui a través de sus cuentas por redes sociales. Único medio de investigación periodística de Corrientes. Una información clara, polémica y contundente.